señoras y señores bienvenidos al barrio sur pararemos en todos los recuerdos cómo es posible con religionarios que ante tanta indominia haya tanto silencio pero qué pensó manzi que me iba a ir con usted parque de los patricios poedo antiguo y cómo se llama el tango malena gracias chiclana parro y pam yo tampoco sé qué hacer con vos venir a morirme justo ahora con todos ustedes el barrio yo y y mi sepoli